Hola amigos, hoy en nuestro banco de pruebas vamos a demostrar cómo una lámpara de sal, en vez de ser supuestamente beneficiosa, puede ser todo lo contrario, bastante perjudicial para nuestra salud, si no está adecuadamente conexionada a la red eléctrica. Para ello lo que vamos a hacer es medir con un medidor el campo eléctrico que la lámpara está emitiendo. A pesar de que está apagada, esta lámpara nos está emitiendo un campo eléctrico en su cercanía, cercano a los 500 voltios por metro, entre 390 y 500. Esto supone que si estamos acostados y tenemos la lámpara en la mesilla de noche y nuestra cabeza a una distancia relativamente cercana, nuestro cuerpo sufre una capacitación corporal de electricidad. Para ello lo que vamos a hacer es que con un polímetro vamos a ver nuestra carga eléctrica en un estado normal, lejos de la lámpara y que ocurre cuando nos acercamos a la lámpara o incluso la tocamos, para lo cual yo acercaré la mano. Bueno, estando a cierta distancia de la lámpara tenemos una carga eléctrica cercana a los 2 voltios. Si nos acercamos a la lámpara, mi carga eléctrica subirá y estamos viendo cómo pasamos a estar en torno a los 5 voltios. Esto ocurre porque la lámpara tiene un campo eléctrico alrededor que cuando yo acerco el cuerpo a ella, lógicamente la electricidad busca el medio más conductor para pasar y yo soy más conductor que el aire, con lo cual la lámpara, su campo eléctrico, pasa a través mío. Esta es una demostración de cómo un pequeño objeto cotidiano y que pensamos que puede ser beneficioso para nuestra salud, está perjudicándonos realmente por no tener una conexión en este caso adecuada.